Este apuesto galán, que ha aterrizado en varios países como Pietro Mori, el dueño de las galerías de moda y protagonista de Un Amor Prohibido con una de sus empleadas, ya está robando corazones a muchos fans. Este galán es un italiano que recuerda a otros míticos actores por ser guapo, alto, con un cuerpo atlético y una tez y ojos morenos, absolutamente cautivadores. Se trata de Giuseppe Sino, quien se ha convertido en uno de los actores más solicitados de su país y ha cautivado a las audiencias de otros países, por su interpretación en la serie El Paraíso de las Señoras. En esta serie personifica a Pietro Mori, un empresario y dueño de unos grandes almacenes, desde donde intentan acercar la moda al pueblo italiano, afectado por la Segunda Guerra Mundial. El centro de la historia será el amor por una de sus empleadas, Giessi Vecini, personificada por Teresa Iario, amor que se convertirá en prohibido. Ustedes tiene aquí una enorme responsabilidad. Vamos a hacer sonreír a nuestras clientas. Confío en ustedes. Giuseppe Sino nació en Nápoles, el 8 de mayo de 1976, así que hoy en día tiene 46 años, y el mismo atractivo de cuando era joven, aunque a él no le gusta que lo relacionen con una cara guapa. A los 20 años era más atlético y agradable. No me veo como un hombre guapo y nunca utilicé esta parte para mi trabajo. Es cierto que si tuviera otro aspecto no podría haber interpretado ciertos personajes, pero hay muchos otros para hacerlo, dijo el actor en una entrevista. Descubrió su vocación por el mundo de la interpretación cuando tenía 12 años y, más tarde, se preparó en la Academia de Artes Dramáticas de Calabria. En 1997, debutó en la tragedia griega las mujeres troyanas de Eurípides. Pero sus comienzos no fueron fáciles y pronto marchó a Latinoamérica a probar suerte. Después de trabajar en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Nueva York, regresó a su país, que es donde se siente cómodo. Recibe a menudo propuestas para trabajar en español y en inglés, pero no tiene intención de instalarse fuera de su país. Ha trabajado en series como Lo Soprano en el 2000, Guardacostas en el 2005 y Mafia Mame en el 2023, entre otras producciones. En total, cuenta con una treintena de ficciones televisivas, casi 10 películas y alrededor de 20 obras de teatro. Entre las curiosidades que conocemos de este actor italiano se encuentran. 1. Adora el mar. Una de las grandes pasiones del actor es el mar. De hecho, se diplomó como capitán de barco, antes que como actor. Siempre que puede aprovecha para salir a navegar. Incluso cuando le toca grabar en alta mar, como recientemente con la serie Policíaca Blanca, lo disfruta como un niño. 2. Amante del fútbol. Entre sus fotografías de Instagram, secuela alguna relacionada con el fútbol. Y es que Giuseppe es un aficionado de este deporte, que sigue siempre que puede. 3. Deportista. Como casi todos los actores, Giuseppe le da mucha importancia a su forma física. Por eso desde joven se cuida todo lo que puede y acude al gimnasio para no perder ese musculoso cuerpo que ha hecho las delicias de sus seguidoras. 4. Su esposa, Margaret Di Made. En 2016 se casó con la actriz italiana Margaret Di Made en una ceremonia religiosa y tiene dos hijas, Angélica y Beatrice. Toda la familia vive en Roma. Aunque en sus redes sociales no suele compartir mucho de su vida personal, de vez en cuando encontramos alguna fotografía acompañado de su mujer. 5. Todo para mi hijo. Giuseppe reconoce que le encanta grabar con niños. En esta serie, Todo para mi hijo, del 2022, la historia gira en torno al crimen organizado. El actor aseguró que le encantó su personaje. Y añadió que, vamos a descubrir en esta serie, cuanto el amor por nuestros hijos es también una fuente de gran coraje. 6. Relación con sus hijas. Giuseppe tiene dos hijas, una de cinco años y otra de apenas tres. El actor es muy discreto con su vida privada y poco se conoce de las niñas. Solo nos enseña alguna foto donde se ve a su hija, disfrutando del mar como él, pero sin mostrar su rostro. 7. Premios. Ha recibido varios premios en su carrera, como el de 2009, Pericchia Perla Fiction en Italia, en el 2008 premio Schallert come Migliura a Tore Perla Fiction, en el 2007 en el Festival del Cinema di Salerno Premio, y en ese mismo año en el Troupie Film Festival Premio RAF Balloon, entre otros premios que ha recibido. 8. Con su compañera de El Paraíso de las Señoras. La serie El Paraíso de las Señoras es una de las que más repercusión internacional le ha brindado, aunque ya había conquistado al público de fuera de su país con otras, como Blanca o Los Soprano. Con la actriz Giuseppe y Besami han formado una pareja con mucha química. ¿Conocen ustedes otras curiosidades de este actor italiano que ha comenzado a conquistar muchos corazones a nivel internacional? Les agradecemos compartan con nosotros en los comentarios sus opiniones. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para conocer detalles de la vida de sus actores preferidos. Hasta la próxima. ¡Gracias!